Música Sentado aquí en mi cama yo me he puesto a analizar ¿De qué vale la vida si no hay felicidad? ¿De qué vale el dinero si solo hay soledad? ¿De qué vale la vida sin tu amor? Buscando los placeres que el mundo suele dar Tan llenos de mentiras y llenos de maldad Tratando de enfrentarme a la realidad Y siento como que algo me detiene Música Yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad Y a Dios le pido no me abandone en el momento de necesidad Señor Yo necesito de tu amor Música A veces yo me siento con ganas de morir Me siento solo y triste Y trato de fingir Yo siento como un algo que arranca mi existir Y corro como un loco a escapar Música Yo sé que debe haber un mundo más allá Donde hay rosas inmensas Donde exista la paz Un lugar santo y sano Y lleno de bondad Y allí está donde yo quiero llegar Música Yo estoy buscando Aquel camino que me lleve a la felicidad Música Yo ando buscando Aquella ruta que conduzca a la eternidad Música Y a Dios le pido No me abandone en el momento de necesidad Música Señor Yo necesito de tu amor Música Para lograr ser feliz Ando buscando el camino Con tu temía la verdad Con tu consuelo divino Para lograr ser feliz Ando buscando el camino Un lugar donde no exista Ni la maldad ni enemigos Música 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 Yo te invito aquí mi hermano Pues allá quisiera verte Y así mirar cara a cara Al que un día venció la muerte Música 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 Gracias por ver el video